Y nada, bienvenido. Venga, pues muchísimas gracias María y Paula por la iniciativa y por el esfuerzo y por coordinar todo esto. Venga, pues entonces ya empiezo yo directamente. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos o buenas tardes según donde estéis. La idea de la sesión de hoy, si os acordáis de la semana pasada que se trató las herramientas Wiki para colaborar, es hablar sobre Wikipedia. Ya no sobre una wiki como una posibilidad para organizar el trabajo en grupo o para escribir de forma colaborativa, sino para analizar un producto que ya existe y en el que tendemos a mezclar cuando hablamos de wiki y Wikipedia como si fueran siempre exactamente lo mismo. Pero como de Wikipedia, Wikipedia es un universo casi tan grande como hablar de la música o como hablar de la realidad. Yo lo que he seleccionado es aquella información de la línea o del movimiento que se llama Glam, que es el que trata de atraer o de implicar en Wikipedia a las instituciones culturales de la memoria. A bibliotecas, archivos, museos y la G corresponde al término galleries, galerías, centros de arte, pero también a centros de interpretación, centros culturales, museos de la ciencia. O sea, todas esas instituciones culturales que tienen una base común y que durante bastante tiempo han vivido al margen de Wikipedia y en su ciclo de madurez Wikipedia está intentando integrarlas. Ahora lo veremos. Es un movimiento que está creciendo mucho y también que esta clase forma parte de las actividades de difusión y de tratar de captar nuevos editores y mejorar la relación con Wikipedia que se están desarrollando en universidades y en las que en España desde el año pasado está implicada la Asociación Wikimedia España, que es un capítulo vinculado a la Fundación Wikimedia, que ahora veremos un poquito cómo está organizada. Primero, ¿por qué nos interesamos por Wikipedia? Yo no os voy a contar cómo llegué yo a Wikipedia porque fue una revelación que tuve leyendo un periódico y decidí que la mejor jubilación era, una vez que me jubilase, trabajar en Wikipedia era mi camino, pero hasta ese momento también podía aprender. Primero, tenemos que de Wikipedia podremos estar a favor, en contra, encontrarle defectos, pero hay que verlo como Google. Igual que hablamos de posicionamiento en Google, Wikipedia está ahí y es la respuesta que siempre sale a cualquier pregunta cuando la lanzamos en un buscador, cuando buscamos en qué ciudad murió Nino Bravo, cuál es la población de Santiago de Chile, en qué fecha fue el terremoto de no sé dónde. Entonces, cualquier tipo de preguntas científicas, culturales, educativas, terminamos generalmente en una página de Wikipedia. Por lo tanto, es uno de los grandes enrutadores de tráfico. Es una primera información que permite que el ciclo de búsquedas encadenadas se vaya realizando. Entonces, a Wikipedia hay que tomársela muy en serio porque está ahí y nosotros no hemos hecho casi nada para que esté en esa posición, pero el hecho es que todo el mundo conoce Wikipedia y no todo el mundo o muy poquita gente ha editado en ella. Pero un enlace bien puesto en Wikipedia es una referencia bibliográfica importante y, a fin de cuentas, lo que queremos como institución es que nuestros fondos, nuestros temas sean conocidos allá donde estén los usuarios. Hay algunos trabajos y algunos estudios. Yo no os he incluido aquí mucha de la bibliografía que hay, pero si uno se pone a buscar lo que en los últimos cinco años se ha publicado sobre Wikipedia, descubre que es un macro campo de investigación como la genética, como las energías alternativas o como la historia de la guerra civil. Hay muchísimas personas tratando de comprender cómo funciona Wikipedia, tratando de evaluar su calidad y luego en una de las diapositivas os he puesto alguna reflexión sobre Wikipedia como campo de investigación. También es interesante Wikipedia, que tiene muchas virtudes, pero una de ellas es que probablemente no exista una alternativa. No exista una alternativa. La Unesco podría haber hecho una Wikipedia, podría haber contratado a personas, no habría sido muy caro producir una gran enciclopedia libre y de calidad, fiable, hecha según el modelo de las enciclopedias comerciales. Sin embargo, generar una enciclopedia en cada uno de los idiomas en los que hay suficiente población, en constante crecimiento, en constante actualización, no existe un… ¿Quién va a hacer eso? El que tuvo la idea de hacer eso de forma gratuita descubrió un mecanismo que hasta ese momento era inédito, o sea, una verdadera colaboración masiva para producir conocimiento de una forma organizada. También no hay alternativa porque cada error que vemos en Wikipedia es un error provisional, es un error que solo es un error hasta que alguien decida corregirlo, modificarlo y ampliarlo, puesto que Wikipedia es un trabajo a largo plazo. Ahora mismo llevamos diez años de enciclopedia y el número de artículos ha crecido. Nunca ha habido una enciclopedia tan extensa y que tratase tantísimos temas. Y la clave ha sido el modelo de colaboración radical, radical en el que no hay casi permisos, la supervisión se produce de forma masiva, las decisiones se toman también en colaboración y quizá ese ha sido el motor que la ha alimentado. ¿Cómo hacemos para romper las barreras que hay para participar? Pues relajando muchísimo los permisos, dando muchísima libertad. Entonces, quizá el primer punto que tenemos que ver es que Wikipedia no está a un lado y nosotros a otro. Nosotros como bibliotecas o centros culturales o archivos, Wikipedia es un aliado. Es un aliado porque es la fuente a la que llegan quienes tienen necesidades de buscar información, quienes quieren saber cómo se llamaba la mujer de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, terminan en Wikipedia. Por lo tanto, si nosotros estamos queriendo ciudadanos que buscan, que desean aprender, tenemos que estar al lado de Wikipedia. Fijaos esta frase. Esta frase es de un investigador del CSIC, Antonio Lafuente, asociado al Medialaz Prado, que ha hecho la introducción a uno de los últimos libros sobre Wikipedia, que se llama El potlat digital, que es un estudio antropológico y cuantitativo, es un libro bonito y bien escrito, y el prólogo suyo se titula en latín Dare Aude, que es Atrévete a compartir. Y hace un recorrido sobre los temas de Internet y Wikipedia muy, muy interesante y además una persona que escribe muy bien. Pues esta frase me gusta de él. Dice, saber de Wikipedia no solo es cool, sino urgente. O sea, no es un capricho. Tenemos que saber explotar Wikipedia igual es la alfabetización informacional. Ya no nos basta con hablar de correo electrónico, de blog o saber usar un navegador. Wikipedia es un paso más allá. Es un paso más allá. Es la diferencia entre dar la vuelta a la manzana o hacer el camino de Santiago. Y con Wikipedia estamos hablando de una alfabetización muy enriquecedora, porque puede tocar todos los temas, se desarrollan profundamente lo que es buscar información, reelaborarla, componerla, someterla al escrutinio de otras personas, desarrollarla, criticarla, saber aceptar la opinión de otra persona. Entonces, esta idea es interesante. No es un capricho. Podríamos pensar que Pinterest es un juego, pero Wikipedia ya no es un juego. Wikipedia es un asunto interesante. ¿Quieren hacer la candidata a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad o a que le den el premio Nobel? Pues no es una idea tonta. Bueno, en esta imagen que tenéis ahí tenéis la taza de Wikipedia que al final de la sesión me gustaría que uno de vosotros se llevase. Aquel que hiciera, no iba a decir la pregunta más inteligente o mejor, sino aquella que me deje a mí más relajado y más a gusto después de esta sesión. Así que el criterio es totalmente subjetivo. Bien, hay una cosa que Wikipedia parece evidente, la tenemos tan cerca que parece que es algo que sabemos cómo funciona, pero tiene muchos vericuetos. Y hay otra frase que es de Antonio Lafuente que dice que Wikipedia es un milagro imprevisto. Nadie, si hubiéramos tenido que apostar a que Wikipedia iba a salir adelante, pues la mayor parte habríamos apostado en contra. De hecho, yo me pregunto cuántos proyectos parecidos a Wikipedia, con esa calidad y con esa continuidad, encontramos cuántos proyectos que se basan en la palabra colaborativo, han tenido éxito y los usamos cotidianamente. No son tantos. Mirad, para resumir, en Wikipedia yo usaría esta imagen. Esta imagen me gusta. Wikipedia es una fórmula que se compone de la estrella de la muerte a mitad de construir, de la de la guerra de la galaxia, para quienes no seáis muy frikis, combinado con una sopa de letras, porque Wikipedia es muy textual. Wikipedia es fundamentalmente texto, es texto tradicional. En un mundo tan innovador, en el que pensamos que hay tantas cosas superadas, Wikipedia son personas escribiendo y leyendo textos. Lo combinamos con un puzzle, es decir, con piezas que se pueden combinar y enlazar. Lo dividimos por la enciclopedia británica, como referente al que ha sobrepasado hace tiempo y con el que siempre se compara. Y todo eso lo elevamos a la potencia de la web y nos da como resultado la Wikipedia. Siempre me ha llamado a mí la atención la analogía con la estrella de la muerte, porque el logotipo de Wikipedia también es una esfera a mitad de construir. En fin, tengo por ahí recogido unas cuantas ilustraciones que creo que describen bien. Recuerdo la idea. Los proyectos colaborativos, lo normal es que fracasen. Lo normal es que la gasolina que alimenta y el vínculo que relaciona a las personas no termine de prender. Por lo tanto, todo el éxito de Wikipedia hay que verlo como un fenómeno muy valioso. Por lo tanto, cualquier wiki no es Wikipedia. Wikipedia usa una plataforma de gestión de contenidos wiki, pero todas las políticas y las decisiones son específicas de Wikipedia. Una wiki no tiene por qué seguir las mismas pautas que Wikipedia. Y Wikipedia, que parece el reino de la arbitrariedad, tiene muchísimas restricciones políticas y pautas para resolver conflictos o para decidir qué contenidos pueden subirse y cuáles no. También es importante que reflexionemos que Wikipedia es una enciclopedia. Es una enciclopedia realizada mediante una filosofía wiki, pero lo que pretende hacer es una enciclopedia. Yo a veces me pregunto si una persona de una generación reciente verá la enciclopedia como la vemos nosotros, como una serie de tomos ordenados alfabéticamente. Y alguna diferencia tiene que haber, pero es difícil de percibir. También hay que ver que Wikipedia está haciendo un trabajo muy convencional, que es el de artículos enciclopédicos. Su revolución no está en lo que produce, sino en cómo lo hace y en cómo lo mantiene vivo y en cómo decide qué temas tienen relevancia enciclopédica. Bien, hacemos una enciclopedia. ¿Y cómo la hacemos? ¿Cómo decidimos? Wikipedia es una fuente, está claro, es una fuente que es información, son contenidos, son artículos. Pero también es una comunidad, que es la parte que no se ve. O sea, Wikipedia son muchas personas tomando decisiones y sosteniendo esa información. ¿Cómo decide Wikipedia cuáles, cómo deben ser las páginas de biografías o qué tipos de biografías son relevantes? Lo decide la propia comunidad. ¿Cómo se decide en Wikipedia si se va a poner un widget para valorar y puntuar los artículos del 1 al 5? Lo propone, lo elabora y lo decide la propia comunidad. Por eso, no es solamente una enciclopedia colaborativa, sino que es una construcción social. Se decide desde asuntos como el interfaz, como la organización, como las categorías, se deciden, además de lo que son los propios artículos, que sería la unidad básica de contenido. También es necesario que veamos, y no se vea a simple vista, porque todos comparten el mismo dominio, Wikipedia.org, que cada edición de Wikipedia es diferente. Todas se parecen, todas comparten la plataforma, comparten una filosofía común, pero cada una de ellas adopta sus decisiones, sus decisiones diferentes. Cada una se administra ella sola. Cada Wikipedia es diferente. La Wikipedia francesa, la alemana y la española son diferentes. El login de usuario es diferente y yo puedo ser editor de la española, pero yo no intervengo en la edición inglesa, no intervengo si no quiero. Y cada una de ellas podría decidir, por ejemplo, un ejemplo muy concreto es que en la edición inglesa se puede usar imágenes con el derecho de uso justo, por ejemplo, la reproducción de portadas de libros, y en la española no se puede. En la edición inglesa son más tolerantes con los esbozos, con los artículos apenas esbozados, como una oportunidad de señalar un tema y de que crezca, y en la española son muy puñeteros. El colectivo de bibliotecarios, administradores y supervisores en España adopta unas pautas que tienden a ser las mismas que cualquier Wikipedia, pero que son diferentes. Los alemanes tienen otra forma de proteger las páginas, han puesto en marcha iniciativas que se salen de la pauta de Wikipedia, como tener páginas que se editan por detrás y que cuando se ha llegado a un acuerdo entonces se hacen públicas. O sea, desarrollan sus propios experimentos, aunque todas las Wikipedias forman parte de una cultura común. También hay una cosa, fijaros, que es interesante. Siempre decimos, es que si comparamos Wikipedia con la enciclopedia británica, o con la enciclopedia Larousse, o con la enciclopedia espasa, se nos olvida que hay ediciones en Wikipedia, en lenguas, en idiomas que nunca han tenido una enciclopedia de la envergadura, de la calidad y de la extensión de las grandes culturas, de las culturas internacionalizadas, como España, Francia o la inglesa. Por lo tanto, las ediciones de Wikipedia en lenguas misionitarias no podríamos compararlas con su calidad, no podríamos contrastarlas con ninguna. Y eso no se ve aparentemente porque solo nos fijamos en la gran edición inglesa y en las grandes ediciones como la alemana, la española, la japonesa, en caso de que alguien sea capaz de ver el japonés. También cuando hablamos de Wikipedia, mezclamos proyectos que son, que forman parte de la familia, lo que se llaman proyectos hermanas. Yo los suelo llamar hermano, porque en español parece que algo me hace llamarlo hermano, pero todos esos proyectos los podríamos llamar el ecosistema Wikimedia, que son Wikimedia Commons, para imágenes, el Wikimedia, el Wikisource para textos fuente, Wikiquote para citas y todos usan la misma plataforma wiki, pero son diferentes. También es cierto que si revisamos la madurez, la calidad, las personas que participan en ellos, Wikipedia es el principal, el Commons es el siguiente proyecto más maduro, y es un proyecto realmente de una envergadura importantísima, porque incorpora imágenes, pero también incorpora mapas, mapas que se pueden traducir a cualquier idioma, incorpora diagramas educativos, y tampoco tiene prisa. Con el paso del tiempo, todos los diagramas explicativos que nos encontramos en los libros de texto, estarán metidos en Wikipedia Commons. Para bibliotecarios y archiveros, Wikipedia Commons es un reto, porque los contenidos gráficos que hay que subir allí, tienen que ser totalmente libres. Yo me he peleado bastante con documentos de archivo, que no entiendo que las instituciones culturales no los liberen, y no los liberen en Creative Commons, en Creative Commons sin restricciones. Aprovecho desde aquí y lanzo una guerra contra las marcas de agua en los repositorios y bibliotecas digitales. Son la mayor maldición que puede caerle a la humanidad. Otro proyecto del ecosistema Wikimedia que es muy relevante para bibliotecas y para instituciones documentales es Wikisource, donde hay una versión en texto de documentos como la Constitución Española, o como puede ser el Quijote, o como puede ser unos poemas de Becker. Siempre textos libres de derechos de autor. Por cierto, os he puesto un documento, un documento Word muy feo y muy cutre, donde van una recopilación de atajos a las páginas de ayuda de Wikipedia. Las páginas de ayuda de Wikipedia son un laberinto complejo, pero donde se aprende bastante porque viene bien explicado casi todos los asuntos. Y uno de ellos es el respeto a los derechos de autor. Precisamente, Wikipedia es un proyecto muy exigente con que todo lo que se introduzca allí se sea consciente de los derechos que tiene y solo se introduzca contenido realmente libre. Y muchas informaciones son borradas, son eliminadas cuando vulneran esto. En el tema de imágenes, tristemente, sucede así. A mí, hace poco, de un artículo en el que yo había usado una ilustración que había por ahí sobre una foto de hazaña, efectivamente, yo sospechaba que la foto no era legal tenerla ahí y ha sido eliminada. También hay un proyecto de citas, Wikicode, pero que os digo que en general son bastante más flojillos, menos rigurosos, aunque el texto este tiene menos enlaces, está menos supervisado, porque también, aunque seamos muchísimas personas editando, cuando hablamos de crowdsourcing, la cantidad de personas que son necesarias para que un proyecto de estos salga adelante es, estamos hablando de magnitudes tremendas, porque si no, no se da la masa crítica. Y todas las personas que están interesadas en Wikipedia no van, no tienen la suficiente energía ellas juntas para administrar Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikishows y todas las fuentes alternativas. Todavía no hay masa crítica. Bueno, a veces pensamos también que la Fundación Wikimedia es una entidad, fijaros que creo que es el quinto, Wikipedia es el quinto web, más o menos en tráfico en la red, y sin embargo, el soporte lo da una organización de unas 40 personas, que son los que se encargan de promoción, de difusión, de administración de sistemas, de temas legales, de advocacy, que es la Fundación Wikimedia, que es en la que se ha ido transformando. Hay un informe curioso, primero porque la Fundación, se nos olvida que la Fundación Wikimedia es una ONG de carácter educativo, es una ONG de carácter educativo, a mi juicio, bastante eficiente. O sea, está realizando una labor de poner a disposición de millones de personas información libre que nadie más lo ha hecho. Ojalá hubiera venido el Gobierno de España y se hubiera puesto a poner libros de texto libres y de calidad y con un proyecto de sostenibilidad. La Fundación Wikimedia lo ha hecho. Pero incluso ha sido elegido en un ranking de ONGs internacionales que combina transparencia, utilidad, pues aparece en tercera posición. No, aparece la primera. Creo que es Interbond Oxfam, aparece detrás de la Fundación Wikimedia. Probablemente eso se deba a que lo que hace está bastante clarito y es fácil de identificar y tiene un impacto digital tremendo. Que no es poca cosa. En grandísimos proyectos digitales las administraciones y las grandes entidades se gastan muchísimo dinero con unos resultados malísimos. Hay un chiste de Mauro en triado en ese sentido que luego localizaré y os lo pondré en la página donde se transcriben las preguntas y respuestas. Bueno, la Fundación Wikimedia está en Estados Unidos y, claro, efectivamente, este proyecto surge en Estados Unidos y tiene una orientación del norte, una orientación del norte, de la OCDE, del occidente avanzado. También existen capítulos en Alemania, en Francia, que actúan un poco como contrapodero, como equilibrio o para mantener la visión global de la Fundación. El capítulo español o la Asociación Española Wikimedia se creó el año pasado, en el año 2011, pero antes estuvieron tirando del carro Argentina y Chile, que tienen sus propios capítulos. Y, personalmente, creo que la comunidad española ha tardado en alcanzar la masa crítica y la implicación en Wikipedia y que ha sido Argentina, Chile y Sudamérica quien ha estado tirando por delante de la española. Pero, bueno, eso es lo bueno. También las ediciones de Wikipedia se basan en un idioma, no en una nacionalidad. La edición catalana también tiene bastante vigor. Esto es un enlace a un blog que mantengo yo donde lo uso básicamente como libreta de anotaciones de temas principales para tener un mínimo de información sobre algunos aspectos de Wikipedia. Pues, no sé, lo último que metí fueron cinco líneas sobre los artículos protegidos. Son enlaces un poquito a Wikipedia. Me sirve a mí de libreta de notas, pero ahí os dejo el enlace porque algunas de las cosas que a lo largo de estas transparencias voy citando, pues el enlace lo podéis encontrar ahí o algunas frases. Yo de vez en cuando cuando quiero relajarme voy manteniendo la información. Fijaros en esta imagen. Es uno de los elementos básicos de Wikipedia. El citation needed, el hace falta una cita. Es una de las formas en las que mucha gente colabora en Wikipedia, que es que no no escribe un artículo, no crea un artículo, pero donde ve una afirmación dudosa añade una pequeña plantilla que dice esta afirmación necesita una cita que la soporte. Fijaros ese pequeño gesto cómo está, qué valor está dando a conocer las fuentes, a valorar las fuentes. Por eso luego cuando veamos las páginas sobre Wikipedia en la universidad veremos que es un laboratorio muy adecuado para desarrollar la escritura formal, la escritura objetiva, la escritura basada en fuentes y que es incluso difícil. Yo que escribo mucho y que escribo con mucha rapidez, cuando hay que escribir en Wikipedia un artículo desde un punto de vista neutral, sin dar opinión, me cuesta mucho porque uno tiende a escribir siendo el dueño el dueño de lo que escribe y en Wikipedia hay que escribir de otra forma. Lo bueno es que aquello que escribimos es útil para otros, no es una escritura que se queda sin difundir sino que es útil desde ese momento. En esas imágenes que tenéis ahí es un artículo sobre la novela Desayuno con diamantes que os la recomiendo a todos de Truman Capote. Aunque hayáis visto la película os recomiendo la novela corta donde en la parte de arriba está el artículo tal y como lo estamos viendo y en la parte de abajo está el artículo en texto wiki. ¿Wikipedia es sencilla de editar? Pues es sencilla de editar, de empezar a editar, pero a los cinco minutos el lenguaje wiki es un lenguaje endiablado y en el que uno se extraña, por lo menos yo me extraño de que eso haya tenido éxito. Es increíble. No tiene explicación que una herramienta tan fea y tan repulsiva de usar al final haya conseguido generar ochocientos mil artículos en español y tres millones de artículos en inglés y artículos en polaco. Pero la herramienta funciona. Quizás nos debería enseñar que las herramientas bonitas no siempre son las que tienen éxito sino más bien aquellas herramientas que están sostenidas por una necesidad y por personas muy interesadas en sacarlas adelante. También os he puesto una página sobre los diarios de hazaña para llamaros la atención sobre cosas que no vemos habitualmente en las páginas de Wikipedia. Una de ellas es que además del artículo las páginas suelen tener una pestaña para la discusión. Es decir, para debatir sobre el contenido del artículo. Es un tema muy interesante porque frente a los comentarios que hay en la prensa o los comentarios en blog que a veces no conducen a ningún sitio, las discusiones en artículos de Wikipedia deben de estar conducidas a mejorar el artículo. Por lo tanto tienen un fin y es fácil que avancen. Obviamente encontramos guerras de ediciones o discusiones que no van a ningún sitio pero las discusiones tienden siempre a canalizarse a debatir si se incluye una información o no, si hay que dividir el artículo en dos partes y por lo tanto son un ejercicio muy interesante de colaborar o debatir para mejorar un artículo. Fijaros que en editar o modificar un artículo o un error que uno detecte está al alcance de dos clics. Suele quedarle al botón editar que tenemos ahí al lado del botón de leer y el artículo se nos abre y editamos. Curiosamente la edición española ni tan siquiera te exige estar registrado. Los usuarios anónimos pueden editar cualquier artículo. Siempre es mejor haberse registrado porque implica que uno va a tener más continuidad, podemos realizar un seguimiento de los artículos en los que nosotros hemos participado y digamos que en un entorno que es bastante anónimo damos más la cara y respondemos sobre lo que hacemos. Pero una de las pestañas que es interesantísima es la de ver historial. Todos los artículos de Wikipedia se guardan y es público un registro de cada uno de los cambios que se han realizado y se puede incluso con una herramienta de comparación de versiones te dice en qué línea se ha modificado qué se ha añadido y podemos revertir los cambios volver a editar y podemos seguir ver las personas que han colaborado en un artículo cuántas veces han colaborado. Las estadísticas dicen que al final un artículo suele ser empujado por dos o tres personas y que al final los artículos buenos y que tienen bastante tráfico no más de doce personas colaboran en ellos. Lo que tenéis debajo de Humphrey Bogart es una infobox es una caja estructurada en el que hay una serie de fichas modelos en este caso para la biografía o para los datos básicos de un actor. Si vierais el código de esa página por debajo es un código endiablado lleno de pipelines de etiquetas de enlaces que se hace bastante complejo de editar. Una caja o una tabla no es una operación muy sencilla. El editor visual de Wikipedia solamente realiza dos o tres operaciones básicas y además al comienzo. También la recomendación muchas veces es que la edición no se realice en directo sino que uno recopile la información la estructura y la elabore y cuando ya la tenga clara haga el trabajo de wikificar. Es un neologismo de Wikipedia que es dar formato a la manera wiki formato correcto de estructura incluyendo enlaces. Uno de vosotros me pregunta si he buscado en Wikipedia para elaborar esta presentación pues efectivamente además de la bibliografía Wikipedia es una fuente importantísima sobre sí misma. Incluso una fuente podríamos vivir sin salir de Wikipedia durante mucho tiempo. No sé qué libro de un friki había que decía este libro se ha escrito consultando únicamente Wikipedia. Tengo que localizarlo. Bien, bien, esto es una de las partes de la de Wikipedia. que nos debería interesar a nosotros como colectivo orientado a información y comunicación porque también se reflexiona mucho sobre Wikipedia en la comunidad de periodistas y en el sector de la comunicación social. Pero hay un elemento que es importante y que conecta con la alfabetización informacional que es el tema de la escritura colaborativa. cuando escribimos en un blog somos nosotros quienes escribimos y compartimos. Cuando recibimos comentarios hay una clara separación entre los comentarios y nosotros. Cuando votamos o cuando estamos en Facebook es un mass up de colaboraciones. Un artículo de Wikipedia es un ejercicio interesante para aprender a negociar, para atreverse a escribir sobre un texto y ver cómo otras personas colaboran. ¿Cuál es el indicador de éxito de un artículo? Cuando tú creas un artículo y al cabo del tiempo varias personas se interesan por él y lo van corrigiendo. Significa que ese artículo no lo sostienes únicamente tú. No depende solamente de tu interés sino que hay otras personas que les parece que es un tema relevante, interesante y que se preocupan por él. Eso es lo que hace falta porque si una sola persona tuviera que preocuparse de todo no podemos en un proyecto basado en la colaboración voluntaria. También es interesante para ese ideal ficticio del punto de vista neutral ver cómo se negocia. Desde luego es delicado. Hay artículos sobre los que nunca se puede alcanzar el punto de vista neutral pero sin embargo las recomendaciones de Wikipedia son reflexiones interesantes sobre reflejar ponderadamente todos los puntos de vista, no dar importancia desproporcionada a algo que no lo tiene pero sí citar cada una de las divergencias o corrientes de opinión y sobre todo que esté basado en fuentes y uno de los elementos básicos que se usan es que sean fuentes externas por supuesto a Wikipedia externas también al resto del proyecto de Wikipedia y a ser posible avaladas por evaluación de pares por un proceso editorial formal por lo tanto Wikipedia pone en valor el sistema tradicional de comunicación de la ciencia y la cultura que son los libros las revistas la reputación y la firma incluso buscando buscando que no sean los propios autores de una obra quienes editen en Wikipedia sino que sean las personas interesadas los lectores quienes se conviertan en editor de Wikipedia y en recomendadores de la fuente que les ha parecido razonable también es un ejercicio de claridad puesto que mucha gente corrige artículos de Wikipedia para eliminar palabrería para ir al grano y también para la contextualización porque uno escribe sobre el barroco y pone solamente ejemplos del barroco español pero claro el barroco es un movimiento europeo o uno habla sobre la situación de la mujer y lo hace desde el punto de vista occidental y no recoge el punto de vista global es un ejercicio interesante y también la ilustración el que los artículos ganan en calidad cuando tienen ilustraciones de calidad con la ilustración hay un problema que es que mientras yo puedo coger una biografía de Manuel Azaña y resumir los elementos principales e incorporarlos a un artículo con las ilustraciones lo que tengo que hacer es una reproducción completa y ahí entran en juego los derechos y solamente está la opción de lo puedo usar o no lo puedo usar os he puesto ahí varias imágenes que son de plantillas tipo que marquen con las que los propios editores de Wikipedia van marcando artículos diciendo este artículo necesita revisar la ortografía este artículo no tiene casi enlaces este artículo tiene una sección que está discutida o este artículo necesita ser revisado que son también trabajos del wikipedista que es revisar aquí os he dejado una presentación sobre las recomendaciones CLAM se han hecho ya varias reuniones la última ha sido en Santiago de Chile con el lema de Wikipedia busca aliados fijaros que importante es durante 10 años Wikipedia ha funcionado sola milagrosamente por la colaboración voluntaria de cientos de personas es el momento de dar el siguiente paso y de que quienes tienen a su alcance las fuentes de información los profesionales de bibliotecas los profesores los conservadores de museos los responsables de programas culturales se impliquen en Wikipedia y aporten su conocimiento su capacidad su excedente cognitivo o su excedente su tiempo extra de trabajo para generar una riqueza una riqueza colectiva y este movimiento BLAM pienso que es que es que es clave y yo preveo que en España tiene que que crecer porque hasta ahora casi todas las reuniones BLAM que se han hecho en España han sido han sido en Cataluña y generalmente asociadas a la edición a la edición en catalán que no se llama Wikipedia se llama Wikipedia una de las cosas en las que se da en las que se manifiesta el movimiento BLAM son en las en las becas o en los contratos de un wikipedista de referencia o un wikipedista de cabecera pues uno de los más famosos de los más mencionados es el British Museum encargado durante un tiempo de pues enriquecer los artículos de Wikipedia en relación con las colecciones y los temas que interesan al museo al museo británico es importante que en estos trabajos de un wikipedista tiene que ser alguien que entienda muy bien cuáles son las las dinámicas y las pautas de comportamiento en Wikipedia que tenga muy claro la política de conflicto de intereses para que no se dedique solamente a promocionar su institución sino a de una forma honrada aportar conocimiento de un lugar de un lugar preferente a aportar fotografías también hay socios bibliotecas que se hacen socias de socias preferentes de Wikipedia Commons y suben fotografías de algún archivo histórico o se dedican a un tema por ejemplo de las bibliotecas de la red de bibliotecas de la comunidad valenciana deciden incorporar información sobre yo que sé pues no sé sobre sobre náutica y entonces se centran en ese tema o sea repartirse los trabajos aquí tenéis varios varios enlaces fijaros por ejemplo que europeana europeana no sé si sabéis la cantidad de dinero y recursos digitales que ha puesto en marcha pues en sus en sus reflexiones estratégicas está ya planteándose que en realidad por mucho que esté haciendo europeana la gente consulta Wikipedia por lo tanto hace falta generar participar desde europeana en Wikipedia y aportar los recursos de europeana para que sean vistos desde artículos de Wikipedia os recomiendo una lectura que se llama la lechera amarilla los metadatos abiertos desde la perspectiva de negocio que en mis ratos libres está para tener lo he traducido y lo he puesto por ahí en la web pero fijaros lo que dicen desde europeana dicen si no hacemos nada y nos limitamos a las actividades tradicionales nos haremos invisibles cada biblioteca debe preocuparse de cómo están sus recursos o sus temas cómo están en Wikipedia si alguien es capaz de acertar cuántos enlaces cuántos enlaces hay en Wikipedia que dirijan a europeana ¿qué número? 100.801 en la edición en español a ver si soy capaz de acertar de aceptar el número de la señora el otro día lo controlé bien el tema de conflictos de intereses es decir si un bibliotecario o un archivero archivo del museo del ferrocarril interviene en Wikipedia tiene que hacerlo comprendiendo estas políticas para cada duda que tengamos en Wikipedia nos encontramos una política que nos orienta sobre cómo tenemos que actuar en este caso tendríamos aquí una mezcla entre se valiente al editar es decir no hay que ser tímido hay que generar artículos hay que escribir aunque uno no lo tenga todo claro pero también hay que buscar el consenso y evitar el conflicto de intereses también otro tipo de iniciativas que se están tomando para conectar para el outreach para conectar a Wikipedia con las comunidades para ser más visible para que un proyecto digital sea más visible en el mundo real son los los Wikilobs o Wikitakes existe un Wikilobs Librarian pero los que más han tenido éxito son aquellos que han tenido que ver con el arte con las imágenes y con los museos el Wikilobs Monuments que se hizo a nivel europeo el año pasado en 2011 generó de forma gratuita muchas más fotos de las que muchas instituciones de patrimonio cultural han puesto a disposición del público en toda su andadura y con grandes presupuestos en España creo que generó más de 18.000 fotografías sobre bienes culturales fotografías de una calidad bastante buena categorizadas ordenadas y realizado por la propia comunidad también eventos en los que Wikitakes de City por ejemplo vamos a documentar toda una región y se fotografía o se realizan artículos sobre un tema o sobre un lugar yo por ejemplo cada vez que veo las LAN parties que parecen una fiesta de jugadores y programadores creo que en una LAN party debería haber una wiki party una reunión en la que alrededor de un tema se generase contenido duradero y contenido bien organizado o que sería una actividad muy interesante para bibliotecas y archivos o instituciones culturales organizaron durante un periodo de 3-4 meses alrededor de un tema talleres talleres sobre cómo editar en Wikipedia y ya no solo talleres teóricos sino ponerse sobre un tema aportar la bibliografía y generar un encuentro que tenga una parte participativa y otra parte de elaborar contenidos yo últimamente estaba calculando los enlaces que hay a bibliotecas digitales en Wikipedia y los resultados son realmente escasos para los 800.000 artículos que hay en español apenas hay enlaces estamos terminando un poco el estudio para la biblioteca digital hispánica tiene 42 enlaces a lo mejor es un tema muy especializado y no podría haber muchos más enlaces pero desde luego vale sobre alfabetización informacional creo que es un laboratorio real donde hacer las cosas una de las experiencias que comentan es que la gente que escribe en Wikipedia se siente una motivación extra porque sabe que lo que está escribiendo va a perdurar y tiene una utilidad que no es un que no es un juego lo que hace también es una forma interesante de los proyectos de hacer wikis monográficas sobre un autor sobre un sobre un edificio montar una wiki sobre un sobre un edificio que sea restaurado y aportar fotografías contar la historia yo por ejemplo a la universidad de Murcia le he propuesto que ahora que se celebra su centenario que se atreva a montar un proyecto wiki para contar los 100 años de historia de la universidad pero me imagino lo complicado que tienen que ser los alumnos que empiecen a hablar de los profesores o todos los trapos sucios que pueda haber por ahí las localpedias unas han funcionado y otras no os recomiendo un artículo que hay sobre la localpedia de Cartagena donde cuenta un poco la experiencia negativa y las andaluzas parece que están tirando para adelante pero de nuevo la masa crítica es fundamental en estos proyectos se necesita muchísima gente para que la capacidad de colaboración sea efectiva también el campo de montar productos wiki es una salida profesional aquí os he puesto una imagen de una consultora especializada en productos wiki que hace poco ha montado uno muy bonito sobre materiales didácticos para la escuela de organización de organización industrial y está hecho por trabajadores de esta consultora usando una wiki semántica aquí os he puesto unas sobre lo que se está investigando en wikipedia el ciclo de vida de un artículo podemos observar un artículo desde el momento en el que se crea la primera palabra hasta el día de hoy y ver por todas las fases que ha pasado nosotros aquí en la universidad estamos haciendo una descripción sobre el artículo del terremoto de Lorca que se creó a los 10 minutos del terremoto y cómo ha ido evolucionando qué ciclo de vida ha tenido también se están estudiando redes redes de colaboración wikipedia como fuente de información cómo se valora la credibilidad en fuentes digitales métricas sistemas para evaluar la calidad de un artículo al final hay un criterio que es que aquellos artículos que han sido editados muchas veces suelen ser mejores que los que han sido editados menos veces pero bien los elementos pautas de citación e incluso historiografía cómo se enfoca qué fuentes se usan y también que sepamos que la wikipedia puede ser descargada tanto el historial como la propia wikipedia en diferentes formatos y hay mucha gente que realiza herramientas de análisis automático de análisis de incluso de temas de lenguaje de ortografía de vocabulario y hay personas también que lo que les gusta en wikipedia es la traducción entonces traducen de un artículo en italiano y lo traducen a la edición española aquí os he puesto unas cuantas referencias unas poquitas referencias que yo considero interesantes hay artículos muy buenos sobre wikipedia en el libro sobre las nuevas fuentes de información de cordón y el de pirámide el que ha tenido una reciente edición hace poco hay un capítulo breve sobre wikipedia hay un libro que se llama la colaboración de buena fe good faith collaboration a mí el que me gusta es el de el título del libro de la revolución wikipedia de cómo un conjunto cómo un grupo de dos nadies ha conseguido hacer la mayor enciclopedia del mundo y el que el último que tenéis ahí en la portada que es el de wikipedia una nueva comunidad de práctica es decir lo relaciona con las con los colegios invisibles con las redes de colaboración científica puesto que wikipedia tiene mucho que ver con las formas de la de la de la comunicación científica la apuesta el debate público la transparencia la opinión la aceptación por la comunidad es parecido solo que a la hora de construir una enciclopedia es una idea brillante que ha funcionado en españa por ejemplo este año la universidad de las palmas de gran canaria está desarrollando un programa durante todo el año para introducir a los a los universitarios y a los profesores en la creación de artículos de wikipedia es decir si no hay un artículo sobre la no sé sobre mails bord de calidad pues porque no lo hace un estudiante de un estudiante de física porque no lo hace un estudiante de doctorado si falta un artículo es porque quienes saben de esos temas no han aportado su conocimiento y no han incluso si hay una gran desproporción entre las entre la bibliografía disponible en un campo y la y cómo está reflejado en wikipedia es porque no ha habido una preocupación una preocupación social entonces desde la desde la desde la fundación wikimedia se está impulsando que en los campus haya figuras de embajadores de campus que se integren en asignaturas el trabajar elaborando textos de wikipedia o corrigiendo artículos y bueno ahí os he puesto algunos ejemplos hace poco ha habido una charla en Salamanca está teniendo presencia nosotros aquí en Murcia hemos hecho talleres con profesores de universidad dentro de los programas de formación de profesorado hemos hecho talleres con profesores de enseñarles tanto la parte la parte práctica la parte mecánica de trabajar en wiki que tiene tela y la parte de reflexión sobre políticas o que se puede hacer o que se puede encargar a los a los a los alumnos incluso un trabajo que se puede encargar a un alumno es evaluar un artículo este artículo sobre sobre salcillo evalúame que defectos tiene y que se podría mejorar no hace falta escribirlo pero evalúamelo que fuentes le faltan como se podría mejorar en una siguiente etapa incluso hecho por otro alumno se podría efectivamente mejorar mejorar en artículos en escuelas de diseño están elaborando ilustraciones para wikipedia se está se están intentando descubrir cuáles son allí donde se puede aportar un mayor valor que no sea repetitivo ya os lo digo el tema de los el tema de los mapas en los diagramas es donde hay más escasez esos típicos diagramas que representan visualmente un un mecanismo o una realidad lo que son las infografías que tanto valoramos pues en wikipedia en wikipedia hay pocas hay más fotos de las que bien no quería terminar sin unos cuantos problemas que todavía tiene wikipedia primero la sostenibilidad que haya sobrevivido durante 10 años no quiere decir que no se vaya a hundir o que no se vaya a perder la llama que alimenta a las personas que están trabajando en ellas también que los artículos de wikipedia tienden a tener un nivel de enciclopedia para universitarios y que una wikipedia para niños o para estudiantes de primeros ciclos de secundaria no está bien resuelta los artículos muchas veces son demasiado densos y complejos y no la propia estructura de wikipedia o de media wiki no permite generar versiones muchos desconoceréis que hay una versión de wikipedia que se llama en simple english que es otra versión totalmente alternativa de wikipedia escrita en inglés sencillo en inglés en inglés sin en inglés comprensible fácilmente pero es es otra es otra wiki diferente casi totalmente desconectada y hecha por otras personas que la wikipedia buena también ahora mismo hay un proyecto muy bonito muy bonito y con muchas repercusiones que se llama wikidata que está empezando ahora promovido por la comunidad alemana para integrar wikipedia a la web de los datos a la web semántica quizá algunos hoy se oye hablar de debepedia pero debepedia es un engendro realmente ingenioso pero que supone reprocesar los datos de wikipedia para hacerlos semánticos y encajarlos con una ontología se está trabajando ahora en que algunos de los datos de wikipedia sean colaborativos pero sean tratados como datos otra cosa que puede suceder con wikipedia son las escisiones España es famosa por el Spanish Fork cuando se creó la enciclopedia libre en la universidad de Sevilla cuando parecía que wikipedia estaba barajando la posibilidad la posibilidad de incluir publicidad los españoles se salieron y crearon su propia versión al ser un producto libre nosotros podríamos coger el wikipedia y todos sus contenidos y montar otra enciclopedia gestionada por la fundación para el español urgente y desarrollarla en otro servidor incluso no es una cosa mala los alemanes lo han pensado en salirse del paraguas de la fundación wikipedia y en hacer su propia enciclopedia con todo el trabajo que ya se ha elaborado y con la mecánica no hay problema el único problema es que se pueda conectar la información y que y que y que verdaderamente se mantenga se mantenga la utilidad incluso es una herramienta de negociación para evitar el excesivo centralismo también otros problemas son la renovación de editores hace falta captar editores hay muchas personas que colaboran durante un periodo de un año luego están dos años sin hacer nada y luego vuelven personas que trabajan que se implican en wikipedia un tiempo pero luego por circunstancias pues se desilusionan o pierden un poco las ganas se necesita constantemente renovar renovar los editores y eso pues implica ciertas también la duda sobre la profesionalización desde luego estaría bien que el conocimiento fuera recompensado y que el regalar conocimiento bueno ¿por qué no pueden salir una beca que dé el museo del prado para que cinco personas estén metiendo información en wikipedia sobre un tema? podría ser una forma de una forma de estimular combinar la profesionalización con el voluntariado pero son temas delicados que pueden romper los equilibrios de wikipedia son muy frágiles es un ecosistema no sabemos si unas pequeñas decisiones sobre un cambio de política puede hacer que mucha gente sienta desapego a la enciclopedia o que cada vez se use menos o también pueden suceder problemas de que cambien los hábitos de consumo de información se habla de que cuando las instituciones se implican en wikipedia las instituciones no están acostumbradas a que la información pueda pueda ser cuestionada ni haya tanta libertad de edición y otro aspecto que no vemos en wikipedia pero es el tema de la en una cultura audiovisual como la nuestra la producción de vídeos o de reportajes audiovisuales o de recursos audiovisuales en multimedia es de forma colaborativa no es no es un asunto tan fácil como producir textos dentro de la complejidad que tiene producir materiales audiovisuales es complicado bueno al final os he puesto una recomendación del libro que supongo que a final del mes de mayo o alguna cosa así saldrá en la colección en la nueva colección del profesional de la información y la UOC un libro que creo que se va a llamar wikipedia de la A la W y que bueno habéis puesto algunos de los ejemplos de los libros que se han publicado hasta ahora y confío en que saldrá porque es un libro del que yo estoy contento y creo que es un tema del que debemos saber ahí analizo pues temas como la relación con británica con la enciclopedia en carta que ha desaparecido o incluso con las reflexiones sobre sobre cómo conecta esto con la clásica enciclopedia de Diderotti y de Adanberi o con el o con el tema de la de la autoridad o de en fin hay tantísimos temas sobre los que se podía estar hablando que según mis cálculos yo creo que más o menos hemos llegado a la hora de duración que que estaba previsto para la clase que os había colocado una esas típicas infografías que salen que salen habitualmente que circulan que alguien alguien las elabora hay una específica hecha para para el mundo glam sobre que se llama closing the gap es estrechando el el abismo o el o el hueco entre la información que atesoran y que conocemos en las instituciones culturales y aquella que está efectivamente efectivamente disponible algunos comentabais que europeana permite citar en wikipedia pero no es que lo permita es que desea que la gente cite en wikipedia sus recursos casi nadie cita en wikipedia recursos de europeana buscan otras fuentes europeana está muy mal posicionada en google europeana tiene que somos enanos que cabalgan a hombros de gigantes europeana tiene que apoyarse en lo que ya existe en lo que ya existe en la red para poder para poder funcionar pues entonces si si os parece el mira esto es una imagen sobre el el wikipedia en referencia os voy a enseñar una imagen y ya con eso terminamos porque a mi me hace gracia que es esta la ilustración del el clásico calculino el nerd que es el que está interesado en wikipedia es decir el bibliotecario y al lado está el chico con éxito en el instituto que es el que el que el que funcionaría en facebook o en 20 en las relaciones sociales bueno en el fin de cuentas somos bibliotecarios archiveros y tenemos que estar orgullosos orgullosos de serlo en fin pues si os parece entramos al turno de preguntas no sé si las preguntas las iba seleccionando las iba seleccionando tú María o Paula yo he ido recogiendo las preguntas que se han hecho aquí en el chat que al principio la gente no se animaba y al final no he podido hacer otra cosa que copiar pegar copiar pegar si quieres no va a dar tiempo a contestarlas todas ahora o alguna de las del principio y dejamos el resto para más adelante yo te las paso por correo electrónico las contestas y si quieres la próxima semana te dejamos el fin de semana para que las contestes tranquilamente y la próxima semana ya las publicamos con el ganador de la taza si te parece bien vale pero una cosa el que reciba la taza luego tiene que mandar una foto a Social Biblio donde se le vea a él que ha recibido la taza para que todo el mundo vea que es verdad y que quede reflejado para la posteridad bueno dime alguna de las preguntas eso por supuesto a ver pues por ejemplo dice Judith bueno Judith nos dice el título del que hablaste que estaba basado solo en en la Wikipedia que era Michael Hullebeck o algo así es el el actor y el título es el mapa y el territorio ajá vale es el que había documentado casi todo su relato en Wikipedia Silvia pregunta ¿cómo es el control de los artículos publicados en la Wikipedia? existe un comité de calidad más o menos ha respondido durante la charla no pero es un tema sobre el que si podríamos revisar el control es un control como en una tribu es un control por supervisión masiva en Wikipedia primero el control no siempre no siempre es inmediato el control a veces sucede cuando alguien se interesa por un artículo y localiza el problema pero sí que se supervisa con cuidado primero que no lo he dicho que hay robots Wikipedia es una combinación de inteligencia humana y de inteligencia automatizada hay muchas rutinas que detectan vandalismo que detectan comportamientos extraños que marcan artículos y que previenen y que incorporan herramientas que facilitan el trabajo hay muchos programadores realizando un trabajo que tiene un valor tremendo para Wikipedia pero lo que se vigila más son los artículos creados por editores nuevos cuando una persona se registra y en primer momento crea un artículo o una persona que lleva pocos artículos crea artículos hay unas páginas en Wikipedia donde los patrulleros reciben señales de que hay artículos creados por personas que tienen poca práctica también cuando tú editas un artículo tú lo puedes dejar por lo tanto las personas editadas interesadas en un tema son quienes de alguna forma van corrigiendo los errores si os sirve como ejemplo el día que el último equipo de fútbol este le ganó al Madrid en una semifinal de la Copa del Rey al día siguiente el que había marcado el gol aparecía como persona destacada de ese pueblo pero una persona había entrado a posteriori y la había eliminado porque eso era excesivo y había sido en la misma noche y en un pueblo de mala muerte de España Dios mío perdonadme no sé cómo se llamaba pero no sé si era la Unión Deportiva Leonesa o un lugar muy secundario y allí había habido personas que habían ampliado y habían corregido y habían mesurado la información pero no hay un comité no hay un comité formal lo que sí hay es al revés hay wikiproyectos que son personas que se unen para trabajar en un tema vamos a trabajar sobre pues grandes figuras del deporte español y entonces trabajan en grupo y organizan el trabajo en grupo o sea la estrategia de Wikipedia muchas veces es defensiva pero otras veces es una estrategia constructiva de personas que deciden qué contenido faltan y que lo van trabajando pero muy poco a poco no es una empresa es un producto que tiene un ritmo lento de funcionamiento él lleva 10 años dentro de 20 años estará mejor genial siguiente pregunta a ver José Antonio Cordón que por cierto te daba las gracias no sé si lo viste por citarle sí, sí lo vi de reojo te preguntaba que si crees que la Wikipedia ha tenido alguna influencia en el abandono de la versión en papel de la enciclopedia británica bueno lo increíble es que se siguiera vendiendo en papel la enciclopedia británica más que más que de la enciclopedia en papel o sea la enciclopedia en papel no nos está dejando ver otra cosa que es que británica era quien dominaba en los años 90 el mercado de enciclopedias quien le quitó a británica el terreno quien le comió el terreno en lo que era la enciclopedia electrónica fue en carta de Microsoft pero que Microsoft cerró en el año 2009 el 85% de los beneficios que saca británica no tienen que ver con la enciclopedia tienen que ver con la distribución de lo que se llama Atlas Visual o libro educativo para instituciones educativas de habla inglesa o sea para ellos la enciclopedia ya no es un negocio la enciclopedia digital de la empresa es que ni hablemos la empresa ahora es cuando vale más dinero porque es un recurso escaso pero la enciclopedia británica no puede competir con Wikipedia no hay espacio para dos para dos enciclopedias y probablemente aunque británica se abriera gratuitamente el artículo sobre Homer Simpson de Wikipedia es mucho mejor que el artículo de británica por la sencilla razón razón de que no existe el ritmo de crecimiento de Wikipedia en temas y el incluso la la capacidad de incorporar nuevos temas o de corregir redunda también en su en su en su uso sabemos que son muchas personas las que están introduciendo información y tampoco era tan difícil hacer británica era cuestión de juntar gente a hacerlo y pagarle británica tenía mucho de fetiche y de prestigio en España en España las enciclopedias que ha habido eran bastante buenas pero ninguna podría haber producido podría haber costeado los recursos como Wikipedia lo más inteligente de muchas enciclopedias habría sido regalar su contenido y haberse dedicado a otra cosa o haber encontrado un servicio de valor añadido vale bueno no sé si te has dado cuenta ha habido me están diciendo que hablo muy bajito ha habido debate en en el chat sobre sobre el rigor de incluir bibliografía o no basada en la Wikipedia en los trabajos en las tesis ha habido de las dos posturas bueno ¿tú qué opinas? pues mira los estudios que se han hecho sobre cuáles son los hábitos por estudiantes universitarios ponemos de Wikipedia demuestra que generalmente la usan como fuente inicial para organizar el campo de búsqueda para tener una primera aproximación o para aquellos temas que son secundarios para saber de qué hablan y para contextualizar los estudios que hay el de la fundación el Pew Research y algunos otros estudios británicos sobre quizás los británicos y anglosafones son más listos que nosotros los alemanes desde luego pero la usan de una forma muy razonable comprendiendo el alcance de lo que es una enciclopedia nunca en un trabajo académico se ha podido citar una enciclopedia una enciclopedia que no sea una enciclopedia muy especializada una enciclopedia temática sino una enciclopedia generalista ha sido para situar cosas en las que en el momento no tienes claro con qué se relacionan y lo que suele ser Wikipedia es una fuente para llegar a otras fuentes es normal que en los trabajos académicos no se cite un artículo de Wikipedia porque es una información en un trabajo académico se está pidiendo una información más solvente o más basada basada en una fuente en una fuente en una fuente autorizada lo que sucede es que prohibir citar Wikipedia debería ser no debería hacerse porque lo que no debería es citarse una enciclopedia igual que no debería citarse un periódico si uno está haciendo un trabajo sobre un tema serio el periodista está haciendo un trabajo de comunicación y en un artículo de Wikipedia es un trabajo de divulgación y de comunicación simplificada pero debe estar basada en un estudio en una bibliografía en una fuente primaria es distinguir entre fuente primaria y secundaria muy bien pues sí sigue no sé si tienes que añadir algo más o no 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 siguiente pregunta Leticia y Ángeles Mosquera preguntaban que si había peligro de que la Wikipedia caiga en las redes de la publicidad y si es así si hay peligro de que pierda la objetividad la objetividad entre comillas Bueno no sé si cuando hablan de publicidad hablan de que esté financiada con anuncios como está la prensa o si están pensando en en que las empresas o las marcas estén manipulando de forma inadvertida los artículos que es una de las que es uno de los riesgos la Wikipedia es un reflejo a fin de cuentas de los poderes de la sociedad y de las tensiones que hay está claro que en Wikipedia seguro que habrá muchas cosas apoyando el capitalismo y la banca y el sistema económico y contra el comunismo porque refleja el sentir mayoritario o la corriente principal lo que sí es que Wikipedia tuvo la tentación de funcionar como otros webs con publicidad y ese camino lo abandonó y parece que tiene una línea muy clara de un contenido libre la fundación Wikimedia recibe al final 20 millones de dólares para funcionamiento lo cual para mí estaría muy bien me permitiría vivir como un rey pero para un proyecto en internet es una ridiculez y yo creo que el rendimiento que genera es grande ahora si es posible que sea manipulado sí porque los artículos y los temas están sometidos continuamente a la revisión necesita estar pedaleando continuamente y eso es un riesgo porque la energía se gasta también es cierto que los artículos de Wikipedia sobre temas que no son conflictivos no suelen tener grandes problemas el artículo sobre Gustavo Adolfo Becker pues está aceptablemente bien desde el momento en el que 3 o 4 personas se esfuercen por tener las condiciones el artículo sobre Israel siempre va a ser un artículo conflictivo o el artículo sobre la gripe pero está la posibilidad de una negociación transparente y de intervenir en él mientras que en los grandes medios de comunicación no tenemos la posibilidad de intervenir el discurso viene desde un solo sitio y las cosas de manipulación suelen descubrirse en Wikipedia yo supongo que se irá sin publicidad tenemos una pregunta que a lo mejor te hace gracia de Leticia que nos ha gustado su sentido del humor hoy te pregunta dice si la estrella de la muerte era una super arma mega destructiva ¿es la Wikipedia una super arma de construcción masiva? pues y también de destrucción también porque el éxito de Wikipedia ha acabado con otros muchísimos proyectos yo creo que es una luz que ilumina porque yo ahora devuelvo la pregunta ¿hay espacio para más Wikipedias? o una vez solamente puede existir una sola Wikipedia un monopolio un monopolio de la información ¿hay espacios para Wikipedias locales o Wikipedias o enciclopedias Wikitemáticas o productos de información Wikis? sería demasiado optimista hablar de una herramienta de construcción masiva pero desde luego es una herramienta de liberación de energía y la libera para otras cosas y también está liberando mucho espacio en las casas ya no hace falta tener ocupado un metro y medio con una enciclopedia aunque yo estoy buscando comprar una de segunda mano que yo tenía en mi casa de pequeño que tengo ilusión por volver a tenerla mi madre la vendió un día no se lo perdonaré nunca la regaló la regaló no 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 era una enciclopedia salvada pequeña pero era la que yo me leía de pequeño me entretenía leyendo una enciclopedia o sea era una cosa una cosa divertida ya tengo la mía con marca página es un objeto bonito es como tener una máquina de escribir antigua es un objeto que da gusto verlo que da gusto manejarlo pero sabemos que es un objeto ya que lo valoramos como una como una cesta de mimbre no es lo que queremos ahora para llevar dentro nuestro portátil a ver pero está bien el símil de herramientas de construcción masiva a ver Alejandra acaba de preguntar que si se deja algún comentario cuando ha habido alguna manipulación porque ella no ha visto no ha visto ninguno pues no estoy seguro de si cuando hay vandalismo o manipulaciones queda registrado queda todo registrado incluso las cosas que se borran también es que los archivos de páginas cuando alcanzan cierto volumen se archivan en una página aparte pero debería comprobarlo la verdad es que no estoy seguro digo que esto Wikipedia es un mundo y tiene muchísimas rarezas de funcionamiento lo que sí existe es un proyecto que se llama para la edición inglesa se llama Delepionpedia donde almacenan todas las páginas que han sido borradas de Wikipedia o sea es una wiki de todo lo que ha sido eliminado y no aceptado en Wikipedia que ya tiene narices pero es la transparencia extrema Tengo dos preguntas de Marmati dice la primera es cierto la mala fama de la comunidad escolar en primaria de la Wikipedia ¿por qué? Pero ¿que la comunidad escolar tiene malas experiencias con Wikipedia o que la vandalizan? Hay ejemplos de vandalizas No pone nada más en la pregunta solo eso No sé exactamente Si estás por aquí Marmati y nos lo quieres nos lo quieres aclarar de todas formas tiene otra pregunta Pero sí es cierto que primero que wiki que no permiten que los niños la utilicen Bueno también hay colegios donde no permiten jugar a pelotas y los obligan a tocar la flauta en música Lo que es difícil es no copiar y pegar pero no hace falta de la Wikipedia supongo que si yo tengo la enciclopedia en carta en mi casa tampoco me dejarían usar en carta para copiar y pegar Lo difícil es cuando eso está al alcance de la mano no resolver los trabajos copiando y pegando Lo que esto supone es que muchos de los encargos de trabajos escolares tienen que cambiar las formas no se pueden hacer igual que cuando acceder a la fuente de información suponía una inversión de tiempo considerable y una gran dificultad Ahora el problema es que muchas de las preguntas tienen que estar planteadas para que no sean fácilmente respondibles simplemente copiando y pegando que requieran una lectura y eso requiere es complicado también que yo pienso que los artículos de Wikipedia no son adecuados para la educación primaria son demasiado complejos Los libros de texto presentan la información de una forma mucho más adecuada al nivel de comprensión y a lo que necesitan los alumnos Sería interesante trabajar en temas de cómo se podría integrar en Wikipedia una versión de los artículos adaptada a lectores de diferente edad Sería una mejora interesante La Fundación Wikimedia da becas de investigación para este tipo de cosas y está bastante abierta y es bastante receptiva a experimentar y a evaluar a evaluar mejoras en el sistema Hay otra pregunta en la Wikipedia ¿Dónde quedan los derechos de autor? ¿O podemos hablar de derechos de autor? Pues en realidad sí los hay lo que pasa es que el que el que colabora en Wikipedia aparece reconocido aparece reconocido si imprimimos un artículo en PDF si generamos el PDF de un artículo de Wikipedia aparecen los nombres de usuarios que han colaborado en ese artículo pero el que colabora acepta una licencia de reutilización y aunque tiene el reconocimiento como de que ha colaborado en ese artículo concede la licencia de reutilización en las condiciones Creative Commons Compactir Igual Creative Commons se hará like entonces es lo que te exige es decir si quieres escribir aquí tienes que aceptar esta serie de derechos que son de abrir le estamos dando derechos de uso incluso no te impide a ti que lo que tú hayas escrito escribirlo en otro sitio incluso no te impide coger e imprimir 50 artículos de Wikipedia editar con ese libro y venderlo en Amazon hay libros que son medio estafas que son así no te impide tampoco realizar una aplicación que integre artículos de Wikipedia en un mapa o en otro tipo de recursos y en el tema de las fotos una de las cosas que te pide es que sea trabajo propio que tú conscientemente liberas y compartes con la sociedad No sé la verdad es que casi todas las preguntas iban relacionadas a la cita de artículos de la Wikipedia en trabajos si se puede citar que ya lo has contestado antes ¿qué tipo de citación se utilizaría? si hay algún estándar o ¿dónde se puede ver? Bueno en la Wikipedia en la zona de herramientas que tenemos en la franja izquierda hay una cosa que pone generar cita y te genera una cita al artículo donde te incluye la fecha en la que se ha hecho la cita y te lo dan en distintos formatos normalizados de cita por si uno por si lo quiere uno citar que ha sacado esa información de ahí pero no es una cita no es una cita especialmente buena que debería usarse para asuntos centrales María Inmaculada dice proposición de actividad entre toda la comunidad de Socialbiblio creación de la entrada de Socialbiblio ¿qué os parece? Ah pues yo estoy estoy en contra de María Inmaculada ese es el típico error que no deberíamos cometer hablar de nosotros mismos en Wikipedia Socialbiblio o las personas que están ahora mismo aquí si quisieran hacer algo en Wikipedia sería mejor que eligieran un tema y no un tema autorreferente es igual que cuando una facultad crea la página en Wikipedia sobre esa facultad no hay una cosa que debemos revisar en Wikipedia que es el criterio lo que llaman el criterio de relevancia enciclopédica ¿qué tiene relevancia enciclopédica para aparecer en Wikipedia? porque aunque sea gratis y el espacio digital lo permite a todo hay que meter artículos sobre todo pues hay que generar aquellos artículos sobre temas que tengan una cierta relevancia social que no sean que no sean estrictamente local que no interesen únicamente al creador y lo ideal sería que si Socialbiblio merece una entrada en Wikipedia la crease otra persona y no el propio interesado igual que sobre un equipo de fútbol o sobre un evento que haya personas que haya personas trabajándolo es un ejercicio interesante yo lo que recomiendo yo lo que he hecho muchas veces cuando me estoy leyendo un libro o un libro de no ficción a veces busco algún elemento que haya ahí lo busco en Wikipedia y lo añado y es una forma de pasar de digitalizar una pequeña porción de ese libro y pasarlo y conectarlo con Wikipedia y luego de darle una oportunidad de una oportunidad de cita ¿cuál sería un ejercicio interesante? imaginaros que en Castellón editan un libro sobre las fortificaciones militares en el Levante Español me lo acabo de inventar pues este libro que ha llegado a la biblioteca el equipo de bibliotecarios podría ver en qué artículos de Wikipedia estaría bien que estuviera citado y qué contenidos de este libro podríamos sembrar un poquito en artículos de Wikipedia que aporten riqueza y que aporten y que conecten con esa fuente de información pero te estoy diciendo algo que se edita en papel o algo que se edita en forma digital un ejemplo sintomático era que las capitulaciones de Santa Fe de Cristóbal Colón que están digitalizadas en pares pues en el artículo que hay sobre las capitulaciones de Santa Fe en Wikipedia no estaba puesto el enlace lo coloqué yo el otro día por cierto porque me cansé entré y lo coloqué pero lo tendría que haber hecho el mismo archivero que digitalizó y que describió ese documento en la base de datos porque habría hecho un beneficio para los lectores y para sí mismo y cuando hay beneficio para todos pues es fácil ver que es algo bueno un ejemplo modo de anécdota tema campillo nos pasaba un enlace ahora no sé dónde lo tengo puesto un enlace para descargarse la Wikipedia o algo así si te vas a hablar de la Wikipedia en la web sí es que eso ha estado circulando por la prensa en la prensa ha estado circulando estos rutas estas últimas estas últimas semanas pero la verdad es que siempre ha estado disponible podemos ir descargando dumps de la Wikipedia en distintas y hay herramientas para leer yo por ejemplo cuando estaba en la playa alguna vez he tenido descargada Wikipedia en el móvil en el iPod Touch tenía descargada Wikipedia con una herramienta que se llamaba Wikitaxi que permitía leerla y buscarla sin estar conectado a internet son se hacen para los lugares donde no hay donde no hay donde no hay conexión pero generalmente esos dumps los usan fundamentalmente investigadores investigadores que tienen acceso a toda la información que hay en Wikipedia y elaboran distintas estrategias de investigación y análisis contando con esa información también hay una página de Wikipedia que recomiendo que es el meta lo que se conoce como el meta que es donde se debate el plan estratégico de Wikipedia las políticas globales para todas las Wikipedias los temas que interesan a todas las ediciones y se llama meta.wikimedia.org y hay varios encuentros anuales que se celebran sobre Wikis y sobre Wikipedia pues que este año hay una cosa que se llama Wiki Academy que me parece que es en Berlín hay otra que es el Wikia que se celebra en Washington y otra cosa más que se celebra en una ciudad de Austria que se llama Lins o sea que es un campo es un campo de conocimiento en el que las bibliotecas y los archivos y los museos se hacen útiles pero no están en primer lugar que es uno de los grandes errores de los proyectos digitales querer ser el centro querer generar un portal que esté asociado a la imagen de la biblioteca y probablemente lo más racional lo más eficaz sea colaborar en aquellos proyectos que ya están en marcha como Wikipedia u otros en los que nosotros podemos aportar nuestra experiencia nuestra capacidad de coordinación y nuestra destreza en el manejo de fuentes de información se nos ha ido la hora son casi las 11 porque hay que dormir vale sí perfecto ha sido muy entretenido pues yo revisaré las preguntas y haremos eso como una entrevista como una entrevista digital y la colgamos allí para que las tengan en cuenta a la hora de decidir y nada luego darte las gracias por tu tiempo por tus conocimientos por acompañarnos muchas gracias también a la gente que ha participado que la verdad es que ha estado muy interesante y nada publicaremos mañana un post con los materiales que has utilizado en la clase el enlace a la grabación y bueno la próxima semana o cuando tengas las respuestas pues las publicamos también con con el ganador si te parece bien de acuerdo muchísimas gracias a vosotras y a quienes habéis dedicado tiempo a estar esta noche a estar esta noche aquí de acuerdo venga adiós a todo el mundo adiós a todo el mundo que es que es la próxima que es que es